Han decidido hacer la experiencia psicológica y psiquiátrica y a partir de ahí, una vez que tenga yo el informe de policía o judicial en relación a toda la documentación que se ha secuestrado en la casa del imputado, vamos a poder fijar una plataforma fáctica y tomar la declaración indagatoria. En principio yo estoy trabajando con la denuncia de una sola persona. No obstante, y de acuerdo a las características y la modalidad, no descartamos la posibilidad de que existiera más de una víctima. Y eso fue corroborado cuando ingresamos al domicilio y pudimos secuestrar un número indeterminado de fotografías en las mismas condiciones que lo hacía referencia a la víctima. A partir de ahí tenemos serias sospechas de que estaríamos hablando de un gran número de víctimas. Es complicada la situación legal de Franco, el tecladista del grupo Trulalá. El fiscal Gustavo Dalma, quien lleva adelante la investigación, manifestó que al secuestrar la computadora y otros dispositivos móviles de la vivienda del músico, se pudo determinar que habría más víctimas. Tener conciencia de cómo nosotros nos manejamos en las redes sociales, por un lado. Y por el otro lado es que tenemos que requerir, o por lo menos tenemos que instar un cambio en la legislación a los fines de que estos hechos específicos sean reprimidos por una figura especial en el Código Penal. En estos momentos esta persona está imputada a distorsión, no obstante de que la investigación o el avance de la investigación pueda cambiar la calificación legal, pero no hay una figura en concreto de que este tipo de conducta tengan algún tipo legal determinado. Entonces sería importante que tomemos conciencia, no solamente en la privacidad que tengamos que tener nosotros en las redes sociales. y Gracias por ver el video.